¿Qué es Rizaralda? Sí, en este momento Rizaralda cuenta con cerca de 300 hectáreas de cultivo, que es un poco más del 15% del área nacional, sin embargo en productividad son los niveles de productividad más altos que se tienen en el país y en la región, hablando pues de Centro y Suramérica. Comparado con otros países, ¿cómo estamos? Muy bien, la productividad en nuestra región es distinguida y hemos tenido oportunidad de mostrarlo fuera del país, donde estamos dos o tres veces por encima de la media nacional de algunos países cercanos. Hablemos del costo de producción, ¿cómo se encuentra este producto? En general es un cultivo bastante costoso de producir, porque requiere de alta mano de obra e insumos que en el mercado no son los más económicos y bueno, mientras se mantengan los niveles de productividad altos, el cultivo es económicamente sostenible y rentable. Si la productividad se ve afectada por factores ambientales o humanos, pues la rentabilidad puede ser negativa. ¿El fenómeno del niño los ha golpeado? Bastante, el fenómeno del niño nos consideramos en este momento que la cosecha para el cambio de trimestre se ha visto afectada cerca de un 40%. ¿Esto en precios, cómo nos afecta este caso? No, desafortunadamente el hecho de que el precio, que la oferta disminuya por condiciones ambientales no se ve reflejado en que el precio significativamente aumente. Creemos que hay un problema de elasticidad del precio frente a la demanda, a la oferta, perdón, y esto hace que cuando la oferta sea baja, el precio no se vea afectado positivamente al productor. Un caso muy curioso, tenemos una alta productividad, somos primeros en el país con la guanábana, pero en los supermercados el usuario final compra muy poco. Sí, infortunadamente dentro de la anaquel, en los supermercados, en la zona de frutas, la guanábana ha sido tradicionalmente considerada como de las frutas suntuosas, donde su precio, su tamaño hace que pocas personas consuman el producto. Desafortunadamente, aunque la productividad ha aumentado y el precio del productor no es el más alto de todas las otras frutas, pues no hemos reflejado ese precio, transmitido ese precio bajo a los consumidores con el propósito de aumentar un poco la demanda.